¿A quién corresponde presentar en este escenario, señor Lío? A Leticia Zamorano, Leti para sus amigos, Álvaro. Nacida hace 22 años bajo el signo de Sagitario. Estudió teatro en la Universidad de Chile. Su sueño es ser una gran bailarina y una buena mamá. Leticia Zamorano baila Candela de Noelia. Rojo. Rojo. Soy candela, soy una llamada, que cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más. ¡Cándela Leticia Zamorano! que transmita. Leticia, también te noté desconcentrada en algún minuto, con bastante tensión. Me pareció que te faltaba integrar los movimientos. No había fluidez, había una cosa mecánica y eso creo que es nefasto, porque para eso no tenemos bailarines, sino que podía hacerlo casi virtualmente.